Estar siempre fashion es una actitud de vida que nos lleva a preguntarnos qué se está usando, qué quiere decir la temporada primavera-verano de la que tanto se habla por estos días y qué nos propone. Esa es la pregunta de Sara Restrepo. Ella quiere saber específicamente qué se está usando en materia de calzado y para tenerle su respuesta nadie mejor que Felipe González. Bienvenido. Muchas gracias Bea, muchísimas gracias. Felipe veo mucho color, mucha fuerza en las siluetas pero cuéntanos tú esa primavera-verano cómo se calza. Esta primavera-verano viene muy cargada de color, son colores un poco más fuertes que los que estábamos acostumbrados a ver anteriormente. Viene muy fuerte un verde esmeralda, amarillo azafrán y los tonos metalizados por supuesto en calzado siempre van a ser muy bien vistos porque van a ayudar a resaltar toda la silueta y toda la pinta por decirlo así. La primavera-verano es exactamente como nos sentimos y la moda lo expresa, ¿cierto? O sea que llega el sol, llega la calidez e inmediatamente el cuerpo se alegra y se pone festivo. Se pone todos los colores y entonces empezamos a ver una atmósfera supremamente tropical. A mí me encanta muchísimo la primavera-verano porque es muy latina, es muy reflejar toda la alegría que tenemos por dentro de ver siempre el sol y de ver el cielo entonces eso poderlos llevar al vestuario y exactamente a los zapatos es un privilegio muy grande. Felipe, eso en materia de colores, alegría, trópico, en materia de siluetas, ¿qué les podemos decir a las televidentes que nos están viendo y específicamente a Sara Restrepo? Es muy importante el uso de los botines despuntados para aquellas mujeres que tienen ese temor a que si uso botines me voy a ver más bajita o porque tienen los pies un poco más gruesos, entonces funciona mucho esta silueta que tienes en la mano porque al tener ese cierre frontal va a alargar inmediatamente la figura al permitir ver los dedos entonces va a dar ese ambiente más primaveral y no remitirnos al invierno. Si le ponemos unos tonos vibrantes entonces ahí sí se va a ver todo supremamente alegre. Los tenis son básicos en el armario en este momento no solamente como una como algo que se va a llevar al universo deportivo sino a toda la parte casual e informal, así que lo que antes veíamos como un vestido con tenis que se veía tan mal ahora se ve supremamente bien porque ya no son esos tenis deportivos de ir al gimnasio sino que empiezan a tomar una atmósfera más más de lujo, entonces vemos texturas como el pitón, el leopardo y ahora para esa primavera verano ver esos zapatos que tienen una explosión de color sobre todo en los tenis se hace muy atractivo y que lo puedes usar con vestidos en mini print, en fondos enteros, falda, jean, te da muchas opciones de vestido. Felipe retomando entonces para recordarle a Sara entonces zapatillas deportivas, colores tropicales como este verde esmeralda y un amarillo vibrante y botines despuntados y yo quisiera que finalizáramos con esas dos piezas excelsas que están aquí en la pasarela que son esos botines texanos. Bueno, los texanos es algo que estábamos viendo desde hace más o menos dos años que empezamos a ver de nuevo las botas texanas pero resulta que para esta temporada se renuevan, las cañas empiezan a ser un poco más bajas como para para dar más frescura y no esas botas largas de invierno y muy importante aparecen los tonos metálicos en las botas esos tonos que teníamos siempre como separaditos nada más para las sandalias ahora aparecen en figuras más completas como las botas y en este caso las botas texanas. Felipe muchas gracias por la compañía pero especialmente por crear estas bellezas para nosotras. Gracias a ustedes que son las que les dan el sentido. Estar siempre fashion es reconocer las tendencias, interpretarlas y llevarlas a nuestro ropero.